Bien, de nuevo estamos en cómo vamos a proceder el resto de los ejercicios. De la página 265 en adelante tenemos estas hojas en verde, donde hay una serie de columnas. Para no repetir los sentimientos, en cada una se ponen siempre a este lado y ustedes van escribiendo aquí los sentimientos. Esto se hace no por cada día, sino después de cada ejercicio y ojalá no mucho tiempo después porque se les olvida. Así que ustedes terminan el ejercicio, si se van a tomar un café, pues durante el café o mientras piensan, terminen el café algo corto, entonces ustedes escriben las emociones, los sentimientos y que experimentaron en los tiempos de consolación, desolación, tiempo tranquilo y si fue más, más o más, menos, como lo hemos explicado. Y ya esto es para el resto de los ejercicios, ya no volvemos más sobre esto. Cuando tengamos las entrevistas, ustedes lo que van a hacer es a leerme lo que han escrito ahí de cada ejercicio. Me dice, tal ejercicio tuve estas emociones, porque así yo voy sabiendo cuál es el proceso por los cuales las va llevando a ustedes el Espíritu Santo, no yo. Después de que ustedes me lean eso, entonces yo me quedo callado y espero que ustedes hagan alguna pregunta o comentario. Si yo noto alguna tentación, les haré caer en cuenta. Pero yo no hago cuestionarios ni me voy a poner, mire, es que usted tiene que fijarse en esto, no porque entonces estoy dirigiendo el retiro yo y no el Espíritu Santo. Así que no se extrañen, es que el Padre no me sonsaca, el Padre no me guía, pero es que yo no lo voy a guiar, es el Espíritu Santo. En eso quiero ser muy claro, es que el Padre no pregunta y el Padre no me hurga y el Padre no... Yo no, eso, yo no creo en eso. Yo creo que el Espíritu Santo va guiando a cada uno y yo simplemente soy como un guía turístico. Un guía turístico te dice, mire, aquí está el billete, coja tal avión, váyase para tal parte, lo coge, usted lo coge, pero yo no voy a ir con usted ni le voy a cargar las maletas. ¿Verdad? Yo les digo el modo y orden de sus ejercicios, pero los ejercicios los hacen ustedes y la experiencia es de ustedes, no mía. Es más, les voy a contar un secreto, no tengo ni la menor idea de para dónde van ustedes. Entonces, si ya se supiera para dónde van ustedes, entonces está haciendo Espíritu Santo. Yo te doy el modo y orden y yo lo que me aseguro es que se esté haciendo como San Ignacio lo prescribe, ¿verdad? Y ya saben ustedes, si no va más, más, vas para el este, para el oeste, pues no vas para el norte. Pero yo te hago caer en cuenta de eso, pero tú quieres ir para el este, pues sigue para el este, yo qué voy a hacer. ¿Verdad? Es lo único que hago yo el guía. Mira, la próxima vez coge, tienes que ir con tiempo al aeropuerto porque si no te va a dejar el avión. Y si se deja el avión se te daña todo el itinerario. ¿Ok? Otra advertencia es esta, no se salten los ejercicios. Dicen, no, no, yo voy a dejar este para esta noche, a las 12 de la noche, está después de la película bregando. Antes de las 5 de la tarde de la misa ya se van a haber hecho todos los ejercicios. Entonces, ustedes tienen 19 horas, tienen 20, el día tiene 24 horas, quítenle 8 y les queda 16 horas. ¿Ok? En 16 horas van a dedicar solamente 5 a la oración. ¿Ok? Ya le quitaban el sueño. Así que tienen 16 menos 5 son 11 horas diarias para descansar y para lo que quieran. Así que no vengan a decir que no hay tiempo, no, es mal organizado. Ya de aquí en adelante cada quien ya tienen el modo y orden, ya cada quien sigue el modo y orden que se ha dado. Pero ustedes organizan de mañana en adelante, organizan ustedes su día. ¿Ok? Mañana a las 8 y media de la mañana ya empezamos las entrevistas, vamos a poner una lista. Va a ser ahí en la sala esa que hay enseguida de la capilla. Creo que está cómoda ahí. Ahí no nos oye nadie. En las 10 se va a parar allá a oír. Si alguien pasa, pues nada, bien. ¿La entrevista es todos los días? Cada que quieran. Si necesitas dos veces al día, dos veces al día. Hay otras personas que no les gusta hablar todos los días. Bueno, pues sáltese un día cada quien. Es que el Espíritu Santo va llevando a quien. Se supone, se supone que uno vea al ejercitante por lo menos una vez al día. Pues yo conozco gente que vea al ejercitante tres veces al día. ¿Para qué? Si no lo necesita. Entonces el ejercitante es que escribo para venirle a contar al padre. No, no. Inventando cosas para poderle decirle, no, yo no soy maestro de escuela, ¿verdad? Con toda libertad. Se supone que sea cada día. Pero el día en que ustedes digan, mire, no, y no. Por alguna razón no quiero. Pero a veces, por eso vamos a usar un poquito, que a veces una persona se demora mucho. Y si se demora hoy un día, una hora, hora y media, al otro día viene en cinco minutos y dice, no, ya pasó la crisis o ya pasó la situación, estoy tranquila, ¿verdad? Muy bien. Pero no crean que yo les voy a poner cuestionario, a sonsacar y revolver allá el estiércol, a ver. No, 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 nada de eso. Nada de eso. No se trata de eso. En mi encuentro aquí y ahora con el Señor, no en el pasado ni en el futuro. Y cuando ustedes me empiecen a hablar es que cuando yo niña y entonces mi papá y mi mamá y no sé qué, eh, espérate, espérate, ¿qué está pasando aquí y ahora? Porque si me estás gastando todo el tiempo en revolver el estiércol del pasado, pues vas a apestar todo. Es que está pasando aquí y ahora con el Señor. Vamos a hacer un experimento, a ver, ya ustedes saben navegar. Tres máses. Tres máses, no tres cruces. Acuérdate que la cruz se usó 430 años después de la muerte de Cristo. ¿Ustedes saben cuándo se usó la cruz por primera vez? No saben cuándo se usó la cruz por primera vez como símbolo del cristianismo. Cuando Constantino tuvo un sueño de una cruz y lo puso en sus estandartes y con eso ganó la batalla. Y fue la primera vez que la cruz se usó. Ustedes van al Museo de Arte Cristiano y nunca aparece una cruz. Aparece el pescado, las llaves de Pedro, la momia de un cadáver envuelto en cintas que era Lázaro. Y el pescadito que era que lo ponían en la ciudad y la cabecita del pescadito era para decirle a los cristianos por dónde quedaban las catacumbas, dónde se iban a reunir y los que no sabían decían, mira qué bonita esa decoración, pero ese era el signo para que vean. Y el pez se convirtió en eso. Como eran pescadores, la cabecita del pez les indicaba dónde quedaban las catacumbas, pero eso no se usó. Así que no son tres cruces, son tres más o menos. Son tres cruces y entonces vamos a sufrir. No, no. Ya cogieron la metodología y vamos a seguir en ese plan. Ya el resto de los ejercicios y repito, las entrevistas son, primero me leen eso. A no ser que estén en una crisis tarde, me tengo que hablar. Bueno, pues hablo y después me leen eso. Pero eso, cuando ustedes me leen eso, yo empato por dónde más o menos va el Espíritu Santo con cada uno. Y vuelvo y repito, yo no son, es que el Padre no me son saca, yo no voy a sacar a nadie. Y es el Espíritu Santo. Y no hago preguntas ni revuelvo el estiércol del pasado ni nada. Yo les dejo que cada quien vaya por donde el Espíritu Santo los lleve. ¿Ok? Por eso en las entrevistas a veces pueden ser largas y a veces pueden ser cortas. Y no tengo un tiempo determinado para cada uno. Cada uno va a tener el tiempo que necesite. Vamos a tener unos radios que se llaman walkie-talkies. Y yo les explico la metodología después de manera que cuando les suene el radio, ustedes vienen y la persona que sale se lleva el radio y se le da al que sigue en la lista. Esa lista la vamos a poner en esa sala. Así que ahí va a ir un lápiz y un papel y cada uno se va anotando a la hora que quiera. Entonces recomiendo que se anoten antes del desayuno porque así yo organizo mi día. Pero si yo estoy, si nadie se apuntó, yo empiezo a hacer una cosa, otra cosa estoy escribiendo un libro, entonces me pongo a escribir y entonces me puede atender. Si es una emergencia, 24 horas. No es que se me olvide apuntarme, pero era mañana, ¿no? Porque entonces era que no tenía necesidad. Pero ojalá la lista esté llena antes del desayuno, a no ser que haya una emergencia y estamos 24 horas. Mi cuarto es el 405 aquí en esta casa. Entonces a cualquier hora, puede ser por la noche o lo que sea, ustedes me tocan y yo con mucho gusto las atiendo. Pero regularmente espero que para la mañana, para el desayuno ya se han apuntado. Muy bien.